Buenas noches, nuestro tema del que le venimos a hablar pues se trata sobre la relación pH y pues aquí estamos los integrantes que es la compañera Noel de Garcés y quienes hablan Miguel Mala Ya, bueno, nos voy a hablar sobre el pH El pH de los océanos es ligeramente alcalino Normalmente se encuentra en un intervalo de 7.5 a 8.5 Variando en función a la temperatura, la profundidad y la presión El pH también es muy importante ya que regula algunos organismos marinos biológicamente En este caso puede ser malo cuando el pH sufre modificaciones Se pasa del 8.5 En algunas especies como en los gangrejos, los corales, este influye en su esqueleto En diversas áreas del mundo, el pH y la PSO2 que es la presión parcial del dióxido de carbono En las aguas superficiales tienden a mostrar la misma estructura que la temperatura Y los pigmentos En realidad estas variables frecuentemente están relacionadas linealmente No obstante que el pH contiene información física y química Sin embargo en las aguas frías del polo sur la situación es diferente De acuerdo con Robertson y Waxon, en 1995 no se encontró correlación entre los niveles del dióxido de carbono Entre el CO2 y la temperatura De igual manera, en 1995 midieron el pH y la PSO2 que como ya dije es la presión parcial del dióxido de carbono Bueno, las midieron en las aguas de la Antártida cerca de las Islas Elefantes Y encontraron una buena correlación entre el pH y el PSO2 Con la salinidad, pero no con la temperatura A continuación de la compañera Analia García le voy a hablar sobre los casos del pH Bueno, el primer caso donde el pH se correlaciona con la temperatura se puede explicar de la siguiente manera En la ausencia de procesos biológicos el valor del pH como explicó antes la compañera De los océanos puede llegar a ser de 8 a 10 exactamente En la escala de parámetros totales independientemente de la temperatura En el segundo caso tenemos donde el pH sigue a la salinidad Esto corresponde a las aguas de los océanos del sur En esta área el agua del mar es más fría todo el año Y la fuerte mezcla transporta nutrientes y carbono inorgánico a la superficie Bueno, la productividad primaria es menos limitada por disponibilidad de nutrientes Que por la fuerte variación estacional de incidencia de la luz Y la estabilidad de la columna de agua del mar es promovida por presencias de agua dulce en la superficie Esto yo creo que se haría por motivos de las lluvias Bueno, pues en ambos casos ya sea en América o las aguas de las costas occidentales Por ejemplo, Baja California La respiración produce el CO2 que es lo que es el dióxido de carbono Y entonces esto haría bajar lo que es el pH En las aguas sub o superficiales Bueno, en la zona eutófica Por tanto el pH y la temperatura de manera normal varían directamente Mientras que en las aguas polares el pH y la salinidad varían inversamente En todos los casos pH, temperatura y salinidad Parecen estar relacionados a un cuadro Cuando las variables representan procesos totalmente distintos El propósito de este trabajo fue evaluar la relación entre el pH y la densidad Analizando las relaciones en el pH, salinidad y pH, temperatura En aguas superficiales y subsuperficiales de áreas frías y templadas Pues aquel estudio permitió tener un mejor entendimiento del fenómeno Y la relación de observaciones superficiales con procesos hidrológicos subsuperficiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!